Laia Laia Buenas noches Buenas noches Comencemos Laia Tudel de Catalunya Ràdio Bona nit Sergio Et diré una dada dels gols que heu marcat dels 22 a la Lliga 12 Han estat en els últims 10 minuts Com expliques aquesta dada o quina conclusió pots treure? Hola, buenas noches Ara mismo la única conclusión que saco es que entran que acaban entrando la pelota El gol la verdad que se ha puesto muy difícil y lo importante es conseguir meterlo Yo me quedo siempre con lo positivo y me quedo con que el equipo pelea hasta el último momento Otro puede decir que sea suerte otros factores pueden decir muchas cosas pero yo creo que eso demuestra que el equipo está metido que el equipo está viviendo el partido hasta el último minuto y hay que bueno que bueno estamos teniendo la suerte de meterlos al final pero es porque hay un trabajo previo durante pues no sé 80, 85, 84, 88 minutos donde el equipo lo va todo y al final pues bueno coge la recompensa aunque sea tarde En algunas jornadas cuando Estuani era suplen y sortía de Revolución marcava ahora parece que es Caicedo que es quien surge de suplen y marca que son nuestro gol y bueno lo importante es que lo metan quien sea uno de los tres o incluso de otra demarcación lo importante es que al final sirva para que el equipo gane porque al final somos un equipo y lo importante es el equipo y consigamos la victoria Hola Sergio ¿Et sents un afortunat per tenir aquests davanters y poder triar si es titular Estuani o Caicedo y que después quan surtin com deia ara la Laia siguin revulsius ¿Et sents un afortunat un tècnic afortunat en aquest trident? Sí, sí lo hemos dicho muchas veces durante el principio de temporada desde la pretemporada estaba claro que lo que tenemos arriba es un lujo tanto para la entidad como para mí como entrenador y bueno nuestro trabajo es sacar del máximo rendimiento lo que tú has comentado los tres están trabajando de una forma a destajo están corriendo muchísimo están poniéndose la competencia muy 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 difícil y al final beneficiados somos todos no somos el equipo somos el español y eso es lo más importante I després et volia preguntar si és la teva millor setmana com a entrenador de l'Espanyol en quant a sensacions per com ha arribat tot plegat pels gols a partir del minut 75 a la copa que et dona la classificació pel gol avui al minut 90 per la comunió ¿cuál es la mejor semana? ¿cuál es la mejor semana? ¿cuál es la mejor semana? yo creo que hoy otra vez los que han estado aquí nos han animado muchísimo nos han metido en el partido yo creo que lo que tú has comentado la comunión entre ellos y nosotros hace que nos hagamos más fuertes Mister, enhorabuena por la victoria justamente con la entrada de Abraham y también Héctor Moreno que habían jugado en el partido de Valencia también han repetido hoy en la copa el equipo se le ha visto también que ha movido muy bien la pelota o que ha salido incluso tocando con mayor facilidad no sé si va a ser una cosa de este partido o es una variante que vas a tener en cuenta a partir de ahora no hombre, lo comentamos en el día de copa que habían jugadores que habían llamado a la puerta y que estaban haciendo méritos para ser titulares en liga la verdad que todos los que han jugado lo han hecho de una forma genial y la verdad que ese es el camino el ponerme a mí muy muy complicado lo comenté antes del partido creo que ha sido la semana más complicada para realizar la convocatoria más complicada para poner el once inicial y la verdad que para mí es es difícil y para veces es agradable el tener tantas complicaciones para buscar el once y la convocatoria ojalá que sea así muchas semanas y bueno y que me lo pongan así de difícil todas ellas M'agradaria preguntarte també què aporta Salva Sevilla avui també ha estat titular què aporta de diferent quan no juega ell o quan juega Montañés a l'equip o què li veus tu? Bueno, la... yo creo que está claro Salva nos tiene que dar más control de balón nos tiene que dar en posesión el equipo tiene que iniciar el fútbol desde la izquierda para, bueno para trasladarlo a la derecha y finalizarlo por el medio está claro y con Paco pues tenemos mucho más de borde la idea es que tengamos mucha más verticalidad que tengamos más uno contra uno y un poquito más afilados, ¿no? Son situaciones... son misma demarcación pero con conceptos totalmente distintos y después per part meva una última qüestió dos partits a casa, dues victòries ara venen dos partits més a casa Sevilla i Almería la bona dinámica tens por que s'instal·li una mica l'eufòria o no? O creus que és millor que hi hagi eufòria i que segueixi aquesta bona dinàmica en aquests dos partits que venen aquí a casa? Hombre, yo creo que la buena dinámica siempre no la puedes perder no siempre la quieres y ojalá la tuviéramos la pudiéramos alargar muchísimo en el tiempo, ¿no? Yo creo que todo el aficionado del español nosotros, los jugadores vosotros tenemos los pies en el suelo sabemos que es una temporada complicada donde el equipo, bueno ha hecho unos dientes de sierra muy acentuados y lo que tenemos que intentar es ser un poquito más equilibrados ahora estamos en una semana buena yo creo que también el partido es un partido muy bueno donde los jugadores han competido bien lo que has comentado han intentado jugar al fútbol yo creo que hemos hecho un gran partido y la verdad que ese es el camino no podemos relajarnos ni un ápice porque los de abajo están apretando muchísimo la liga está muy igualada y nosotros hoy hemos dado un golpe en la mesa importante Bona nit Sergio Joan Camila de Babel ¿Creus que el fet que el Celta hagi estat a punt de marcar en alguna ocasió ha servit perquè els jugadores de l'Espanyol es partissin? Bueno, yo creo que el partido ha sido un partido igualado donde yo creo que quizás la sensación de peligro era más nuestra que de ellos ellos son un buen equipo es un equipo que tiene mucha posesión que maneja bien la pelota arriba Nolito es un jugador desequilibrante la Rebelde es esa referencia y bueno son difíciles de marcar sobre todo la Ribé y peina muchos balones y luego la segunda jugada es complicada pero sí está claro que bueno que alguna oportunidad tienen que crearte es verdad que Kiko ha estado muy acertado en dos oportunidades que bueno que también eso da confianza al propio Kiko le demuestra lo gran portero que es a los compañeros le respalda y a partir de ahí pues el equipo todos tenemos que que ser los mejores en nuestro puesto para que el equipo al final consiga un gran resultado Hola Esteban González para Mundo Deportivo con la Augusto como lateral derecho situación que no es muy frecuente en él no pensó en poner a Lucas Vázquez por su banda que es mucho más rápido y desequilibrante Sí sí era una de las opciones pero preferí potenciar lo que son nuestras virtudes a intentar ir contra sus defectos creo que Lucas Vázquez por la derecha es un jugador muy muy importante muy desequilibrante salva por en el perfil izquierdo hacia adentro es un jugador donde realmente se encuentra cómodo entonces lo que te comento prefería acentuar lo nuestro que no ir un poco por el contrario de ahí que no cambiarán posición es todo muy bien gracias 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 gracias